Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del nuevo McLaren 765LT y como dice el título de este artículo, el Long Tail Definitivo bueno, el último vástago de la compañía, o sea de la división McLaren Super Series de la misma marca automotriz de Wokin es un cola larga que tiene una potencia de 765 caballos basado en el sofisticado 720S y si hay que conocerlo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la cancelación del salón del automóvil de Ginebra ha impedido contemplarlo en vivo, pero el McLaren 765LT ya es una maravillosa realidad del que se habla del Long Tail más potente y efectivo todos los tiempos, basado en el modelo 720S y llamado sustituir al 600LT incorpora el motor biturbo tipo V8 de 4 litros, más potente del momento, a excepción del modelo Sena y eso con una potencia de 765 caballos y como par máximo 800NM dispuestos en posición central trasera y asociado a un cambio de doble embriague de 7 velocidades que ha optimizado su gestión electrónica para ser un 15% más rápido bueno, de la misma forma el chasis de este automóvil está parcialmente hecho con fibra de carbono también es 80 kilos más ligero que el ya mencionado 720S y eso implica frenar la báscula en los 1.339 kilos en peso en orden de marcha así no es de extrañar que este modelo logre una relación peso-potencia totalmente inmejorable unos 1.75 cd por kilogramo así no es de extrañar que este modelo accede de 0 a 100 en tan solo 2.8 segundos y de 0 a 200 en 7,2 y su velocidad punta se llegue hasta los 330 kilómetros y además tiene herencia la Fórmula 1 entre estos elementos livianos específicos incorporando en este modelo destaca el tubo de escape de titanio la transmisión armada con varios componentes importados de la Fórmula 1 así como unos cristales más delgados y distintas zonas de policarbonato de estilo deportivo si bien los más evidentes son otros nos estamos refiriendo al kit estético-aerodinámico realizado íntegramente en fibra de carbono que distingue a este 765 LT de cualquier otro McLaren se habla del splitter delantero, el parachoques, el suelo, los faldones laterales y fusión de aire así como el nuevo alerón Longtail por primera vez móvil realizado en este material además las llantas de 10 radios cuentan con una aleación ultraligera pernos de titanio y unos neumáticos semi-sleak Pirelli PC Road Trofeo R orientados claramente al circuito bueno, los frenos cardocerámicos importados directamente del exclusivo McLaren Senna y los conductos de refrigeración de los mismos también son un detalle muy a tener en cuenta a la hora de exprimir su rendimiento en una pista de carreras todo para lograr una carga aerodinámica un 25% superior a la del 720S en pista lo que unido a los amortiguadores y muelles especiales a un centro de gravedad 5 milímetros más bajos y a un ancho de vías delanteras 6 milímetros superior dan como resultado un deportivo realmente inalcanzable en un circuito de carreras todo este paquete se completa con un interior igualmente exclusivo con unos vaquets armados con estructura fibra carbono mismo material visible tanto en el túnel central como en el propio piso del mismo auto eso sí, la tapicería de alcántara y la pantalla es multifuncional y es de 8 pulgadas, conserva su sitio en el centro del salpicadero dando como resultado un habitáculo 18 kilos más ligero que el modelo 720S pero con todos sus lujos bueno, de este modelo McLaren solamente va a producir 765 ejemplares numerados de este 765LT que van a estar disponibles a nivel mundial en 17 colores diferentes su precio no fue revelado pero se puede esperarlo por encima de los 300.000 euros algo así como 100 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao